El ejército filipino dijo que se prepara para la última ofensiva contra el centenar de yihadistas que desde hace más de un mes resisten en la localidad de Marawi, en el sur del país, en un conflicto que ha causado más de 400 muertos. El jefe de las Fuerzas Armadas, Eduardo Año, aseguró que los rebeldes del llamado Grupo Maute y Abu Sayyaf, seguidores del Estado Islámico, están retenidos en una zona de entre 1 y 2 kilómetros cuadrados. Las autoridades creen que en la zona bajo control yihadistas hay decenas de civiles retenidos como rehenes. La crisis de Marawi comenzó el 23 de mayo cuando el Grupo Maute y yihadistas se levantaron en armas en esta ciudad de la isla de Mindanao, exhibiendo banderas negras del Estado Islámico y quemando varios edificios. Según los últimos datos difundidos por el ejército, el número de rebeldes muertos en combate ronda los 317 y se estima que unos 88 soldados y unos 44 civiles han muerto. Además, más de 260.000 habitantes de Marawi alrededores han huido o han sido evacuados a centros improvisados en localidades cercanas.